Muy buen día a todo el país, hemos llegado al centro poblado de Verbenapampa, en el distrito de Churipampa, región Huánuco, a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar. El presidente de la república lo vemos acompañado de la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Rocío Barrios, quien es la coordinadora del ejecutivo que representa al presidente de la república en esta región. El mandatario recorre un camino vecinal y es que en este lugar ya desde hace algunos días se viene realizando la ejecución del mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal. En este centro poblado, en el tramo San Luis de Cancaya, Tumacpampa, Cochabora, Pirloj, Verbenapampa, todos estos centros poblados se ven favorecidos a través de la estrategia de Arranca Perú. Esta estrategia que busca dar empleos temporales a los pobladores en situación de vulnerabilidad y estas obras permiten el mejoramiento de los caminos vecinales. Recordemos el anuncio del jefe de estado, son más de 50.000 kilómetros a nivel nacional de caminos vecinales, una importante inversión del gobierno central que permitirá no sólo mejorar las vías de conectividad, los caminos vecinales en zonas rurales de nuestro país, sino también generar una importante fuente de empleo a pobladores que se han visto afectados económicamente a raíz de la pandemia que ha generado cierto retraso en nuestra economía principalmente en los meses de abril, mayo, junio y julio. El mandatario entonces recibe el saludo de los pobladores que también realizan estas obras pero que son supervisados por ingenieros, por personal del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, del Ministerio de Agricultura y Riego. Todo es un trabajo concatenado entre distintos sectores. El mandatario se acerca a este espacio donde se cuenta ya con la maquinaria pesada para la ejecución de las obras en este tramo, la ejecución del mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal en este centro poblado de Berbenapampa. Para las obras en Berbenapampa, Cancaya, Tumacpampa, Cochágora, Pircoj, entre otros centros poblados del distrito de Churipampa se ha destinado cerca de un millón y medio de soles para estas obras de mejoramiento y mantenimiento de los caminos vecinales. El mandatario se encuentra en este vehículo de carga pesada, es un cargador frontal con el cual se vienen realizando las obras. La visita del jefe de estado a esta zona, 3.500 metros sobre el nivel del mar, en la región Huánuco ha generado la expectativa de los pobladores y el mandatario viene conversando con este operador de esta maquinaria pesada en este momento. TV Perú transmitiendo en vivo desde el distrito de Churubamba, con lo que es la visita e inspección que realiza el jefe de estado a estas obras de mejoramiento y mantenimiento de los caminos vecinales. En vehículo trasladarse hasta el centro de la ciudad de Huánuco puede demandar hasta tres horas de viaje. El jefe de estado ha llegado en compañía de la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Rocío Barrios, quien es la encargada de las coordinaciones y representa el jefe de estado en compañía de Comercio Exterior. Hoy mira con Chalina, hoy mira con Chalina, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora parezco, muchas gracias, señora, muchas gracias. El diálogo que mantiene este poblador, el señor Apolinario, con el jefe de Estado, quien muestra de alegría por la visita del jefe de Estado, le ha obsequiado algunas frutas que acababa de cosechar de sus chacras. Damos cuenta entonces de la visita del trabajo que realiza el presidente de la República a la región, Huánuco, hay que señalar que a tempranas horas el mandatario ha estado también supervisando las labores en las vías de conectividad que une Huánuco, las zonas de la Unión, Guayabanca, Ollón, Coima, en la región Huánuco. Una importante obra también que ha recibido a tempranas horas la visita del presidente de la República y donde se está destinando una importante inversión a través de Provías, el Ministerio de Transportes, el jefe de Estado ha estado temprano visitando la planta donde se prepara el material de construcción, el patio taller, ha tenido diálogo con los ingenieros de la obra, con los obreros, nos referimos a esta importante obra que unirá Huánuco, la Unión, Huayabanca, el desvío hacia Antamina, Tingo Chico, una obra de 236 kilómetros de longitud donde se invertirá 315 millones de soles. Imágenes de lo que ha sido a tempranas horas la visita del jefe de Estado en esta obra. Esto es parte del municipio que genera puestos de empleo, esta obra vial, más de 300 personas de manera directa y 800 personas de manera indirecta entre contratistas. Eran las imágenes entonces de lo que ha sido a tempranas horas la visita del jefe de Estado y en este momento el mandatario se encuentra en el centro poblado de Verbena Pampa supervisando y visitando a los pobladores que vienen participando de Arranca Perú a través de la ejecución del mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal en esta localidad. Vamos a escuchar parte de la explicación sobre el trabajo que se viene realizando. Gracias. Todo esto de acá va a hacerse un mantenimiento nivel de rasante. Perfilado de subrasante. Primero hacemos perfilado de subrasante una capa de 15 centímetros de afirmado seleccionado. Creo que estamos viendo ya en este tramo que estamos viendo un lastre. Así es. Y de ahí hacemos compactado y ya viene ya el mantenimiento rutinario que es manual. Una vez que se culmina con el periódico empezamos el manual que tiene 16 actividades, ¿no? Roce, desgrose, bacheo, amoldamiento. Y aquí tenemos solamente en el municipio provincial de Huánuco, acá en Castozo Alcalde, tenemos 24 millones de soldados. Se ha transferido, tiene los tramos correspondientes y está teniendo distrito por distrito. A todos los distritos. Sí, a todos se le ocurre a todos. Parte de la explicación entonces que realizaban los ingenieros de Provías, que vienen supervisando las obras de mantenimiento de los caminos vecinales aquí en Verbenapampa, en el distrito de Churupampa, en la región Huánuco. Indicar que Provías, según la información que se nos ha brindado, tiene una importante inversión destinada para la región Huánuco. En total de intervenciones, tanto como el mantenimiento, asciende a 10 millones de soles, poco más de 10 millones de soles. Existe un saldo de 7 millones 760 mil soles, millones de soles, por invertir en los siguientes años de duración de los proyectos. Provías descentralizados se ha considerado una inversión de 598 mil soles para esta región, habiéndose transferido a la fecha 458 mil soles entre los años 2018 al 2020. Quedando comprometido un saldo de 324 millones de soles por transferir, de acuerdo al avance del proyecto. Con estas imágenes despedimos esta transmisión. Continuemos con la programación habitual de TV Perú. Muy bien, una de la tarde con 13 minutos.